Seguimos en vivo, activando la noche, la nueva imagen de la televisión internacional, en vivo en toda la zona norte de la República Dominicana, a través del canal 408 y allá en Dajabolas, oye el área donde viene JM, estamos en vivo en el canal 190, y para el mundo entero a través de la red internacional, www.dominicanyortv.com, porque la televisión es cosa seria, bueno, déjame decirte, la juventud en un programa de televisión casi siempre marca la diferencia, los artistas jóvenes en nuestro programa tienen mucha prioridad, Siempre he dicho esta frase y no la digo por decirla, porque tiene un carácter de mucha importancia, yo digo esto, hay que apoyar a los nuevos valores, porque en ellos descansa la responsabilidad y el futuro del arte y el espectáculo. Y en esta noche, no hemos escatimado esfuerzos y tenemos a un joven que garantiza la música, incursiona en un género muy competitivo, yo digo que para mí es el género más competitivo en este momento a nivel mundial, señoras y señores, directamente desde el Bronx, para el mundo, Alejandro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bienvenido! ¡Wow! ¡Qué honor, qué honor, qué honor, qué honor! Son dos besitos, son dos, acuerda que hoy ya Anixa cambió, oye, me encanta esa idea de Anixa. ¡Me encantan los españoles! ¡Anixa está fría, te queremos! Sí, yo hoy he salido ganando. Yo no, porque hemos tenido dos invitados, no he besado a nadie. Tú me debes dinero, para que me pague doble. Oye, pero es que no he podido, no he podido besado a nadie, porque he tenido dos invitados. No te preocupes, que viene, viene. Cuando venga Anixa, le voy a dar cuatro. Ah, pero venga, que dijeron dos. No, pero que espera, ¿cómo de dónde está? Tengo que hablar, que sí. Alejandro, naciste en el Bronx, New York, ¿no? Sí, nacido en el Bronx, criado en la República Dominicana. En Altamira, Puerto Plata. Puerto Plataño, la ciudad de Wilfrido Vargas. Eso, y tú sabes que yo tengo dos medios hermanos que son, ellos también son nativos de Altamira. Y yo digo que los ríos más lindos del mundo para bañarse están en Altamira. Ahí ven, y la gente de Altamira, tú la... Se quititan en la playa. Oye, y la gente de Altamira, tú llegas a la casa de ellos y una vez, ¿qué quieren comer? ¿Cómo? Y en lo que tú pestañas te hacen un... Ah, pues yo voy para allá, cuando yo voy allá para la República Dominicana. Oye, te brindan comida y aguacate. Ay, de todo. Oye, dile a tu familia que yo voy para allá. Vete comunicando. Bienvenido, bienvenido, Alejandro. Para mí es un placer estar aquí esta noche con Eddy Marimar. Muchísimas gracias por haberme invitado hoy. No, el placer es para nosotros y para nuestro programa. Y darte la oportunidad de que tú demuestres quién es Alejandro en realidad. Porque yo estaba chequeando tus redes. Vi video, vi muchas cosas. Sí, tienes unos videos por ahí. Y tú sabes que hablando de video, queremos agradecer porque durante toda la semana cuando pusimos el flyer donde iba a estar Alejandro, mucha gente estuvo llamando y siempre dándome las gracias. Inclusive una persona que me llamó desde Pensilvania, para decirme Manzueta, muchísimas gracias por el apoyo que le está dando a los nuevos valores artísticos. Ese es nuestro lema. Ese es nuestro lema. Y tú sabes que ahora mismo, Alejandro, te están viendo muchísima gente en Facebook Live. Desde Pensilvania está Luchi Ortiz. Un saludo a la gente de Pensilvania. Bueno, ahí está Luchi Ortiz desde Pensilvania. Luchi, Luchi. Luchi, Luchi siempre está viendo el programa. Sí. Muchachos. Una crítica. Me dijo que hoy no me estaba cantando que me dedique a la locución. Que déjame eso de cantar. Exactamente está en sintonía en las redes internacionales. Está José Rodríguez. Te está viendo desde Patterson, New Jersey. Sí, toda la gente de New Jersey. En Patterson. Tienes un gran público en Patterson que te está siguiendo y está viendo en estos momentos. Gracias, gracias. Ahora José Rodríguez. Muchísimas gracias, José. Y gracias por tus lindos consejos, mi hermano. También te está viendo Belkis Reyes en estos momentos. Te está viendo, sí, Mari Manzueta y Elizabeth Rodríguez. Dice Elizabeth Rodríguez, esos chamaquitos, apóyalo, Manzueta, que hay que estar en el futuro. Mari Manzueta. ¿Quién es Mari Manzueta? ¿Familiar tuya? Mira qué loco, qué loco, qué bienaventurada. Ay, pero mira. Para Elizabeth Rodríguez, donde quiera que esté mi corazón, unos besos y gracias por tu apoyo. Alejandro, hay una pregunta que no la puedo dejar de hacerla. Ay. ¿Por qué incursionar en el más competitivo de los géneros, la bachata? La bachata. Mira, buena pregunta, buena pregunta. Vengo de una familia que la mayoría de mis tíos son merengueros. Ok. Siempre creciendo en el Bronx. ¿Quién no vio crecer Aventura, Anthony Santos? Sí. Y desde muy temprana edad estoy escribiendo, y siempre tenía la duda de qué género coger, de qué género incursionarme. Y como dominicano al fin, bachatero. Bachatero. Dijiste, voy a ser bachatero. Vamos a ser bachatero. Eso es lo que me gusta. Sí, porque quiero que la gente, tú sabes que la bachata es música de barra. Claro. O sea, quiero que a través de mis canciones la gente se falle a beber. Ay, oye, lo que somos los dominicanos, ¿verdad? Sí, dominicanos. Si hay una bachata puesta, ahí hay una botella de brugar. Pero la bachata, tú sabes que aparte de ser muy competitiva, la bachata es exigente en el contenido de sus letras. Tú eres el que escribe tus propios temas. Sí. Guau, excelente. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Tremendo. Estoy escribiendo, estoy también produciendo parte de lo que es el proyecto de Alejandro. Ok, muy bien. Sí, estamos bien metidos, bien metidos. En una producción, una producción. ¿Cómo se llama la producción? Una primicia aquí para nosotros. Claro. La producción se llama seeds, en español se llama, o sea, semilla. Ahora mismo estamos sembrando para en un futuro cosechar. Ok. Me encanta la idea, me encanta. Muy original, muy original. Sí, gracias, gracias, gracias. La producción cuenta con diversos géneros. Géneros. O sea, claro, la bachata, bachata. ¿Es en español nada más o es también en inglés? No, en español. En español todo. Pero Alejandro, yo soy muy curiosa siempre, siempre estoy como buscando cositas. Porque tú naciste en el Bronx y fue lo contrario. Entonces te llevaron a la República Dominicana. Pero bueno. Calentó, se calentó. ¿Qué fue? Tú eras muy desinquieto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, mira, si te digo, mi papá desde pequeño, como que muy carpetoso, muy carpetoso, era muy carpetoso. Entonces, déjame mandarte poner a tu mamá para allá. Sí, está como muy lento. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Pero entonces, allá fue que tú conociste el mundo de la música que te dedicaste en realidad. Allá, allá, así, allá. Ah, pues gracias papá, ¿verdad? Sí, gracias papá. Y no solo eso, también me puse de carpetoso allá también. Ah, te iban a mandar para el fin. Sí, ya, no, entonces agarró y me mandó a poner mi papá de nuevo. No, pero está bien. Tú vivías viajando, está bien así. Duraste mucho tiempo en esa República Dominicana. Eh, duraste diez años. No se te olvidó el inglés. O sea, carpetoso totalmente. Se me olvidó un poquito, pero tú sabías. Pero ya lo cogí de videos. You have no problem in English, right? Yeah, I don't have no problem in English. But you can speak English. Hey. You can have any conversation in English. Oh, excuse me. No matter what, no matter where you are. Pero bueno. Yeah, he speaks English. Ah, pero venga acá, bien. Es como dicen, como dicen la gente cuando no hablan español. No English, no English. No, let me tell you something. When you walk in TV, you walk in radio, you got to be ready for English. Oh, excuse me. Because you are in America. You know, you never know when somebody can come to you and ask a question. But you got to be ready all the time. I understand. Thank you very much. All right. Él habla inglés, ya lo entendimos. 24-7, because you never know. You never know. Ay, pero venga acá. Pero señor. Alejandro. Alejandro. Okay. Tú dijiste, mencionaste que entre tus familias hay merengueros. ¿Qué tipo de merengueros? ¿Cómo eran ellos? ¿Quiénes son? Bueno, mis tíos pertenecieron a la orquesta de Wilfrido Vargas. ¿Cómo? Sí, músicos. Pero bueno. Sí. También pertenecieron a una banda nativa de Altamira. Se llamaba Alta Banda. Okay. Alta Banda. Y ya después de un tiempo, tú sabes que ya comienzan a entrar en familia, a meterse y eso. Y ya se comienzan a retirar un poquito de la música. Okay. Sí, sí, sí. El tiempo va pasando. Mira, te dejaron la generación a ti. Aunque no fue en merengue, fue en bachata. Pero Alejandro, perdón, Edi. Sí. ¿Tú tocas algún instrumento también? Sí, mira, aprendí a tocar la guitarra. Ah. Toco piano, toco percusión también. Ah, pero bueno. Sí. Completo. Escribe, compone sus canciones, produce. O sea, es completo. Te hizo bien ser inquieto, ¿tú sabías? Sí, lo hizo bien, sí. Porque sería... Espero que no sea como yo, que yo en la barra, en mi casa, y tengo... En mi barra... Oye, ¿cómo soy yo? En mi barra, yo tengo detrás de mi barra. Tengo una guitarra, pero no se toca guitarra. Tengo una guira, pero no se toca guira. Tengo una tambora, pero no se toca tambora. No, 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 porque tú sí... Pero me encanta la música. Pero me encanta la música. Porque tú siempre estás tocando tu esposa. Claro. Entonces tú ven. No se pueden tocar todas las cosas. Bueno, Alejandro, tú sabes, hoy tienes la oportunidad, está en televisión internacional, te están viendo con la gente alrededor del mundo, a través de la red internacional, te están viendo en vivo en República Dominicana, y como tú, hay muchísimos jóvenes por ahí dotados de talento, de capacidad, que necesitan la oportunidad, pero tienen temor a lanzarse. Tú dijiste, me voy a lanzar, y hoy está en televisión internacional. Enviar un consejo a esos jóvenes que están en su casita, dotados de mucho talento, pero que temen lanzarse. Bueno, el miedo no te lleva a ningún lado. Es lo primero. Bueno, si tu sueño es estar luz, ser una estrella, sigue hacia adelante. No importa lo que la gente te diga, siempre toca puerta, que si se te cierran 98, dos se te abren. Sí, y con esa dos basta, ¿verdad? Con esa dos sigue por ahí, demostrando el talento. Tú sabes, yo siempre he dicho eso, porque muchas personas dicen, oh, que yo canto, que yo hago aquello, pero no salen, no buscan la ayuda de que la gente te conozca, que sepan el talento que lleva dentro de ti. Bríndale la oportunidad al mundo de disfrutar la magia de tu talento. Busca ayuda, toca puerta, como dice Alejandro. Así es, así es. Bueno, yo creo que, y siempre digo sin temor a equivocarme, de que la carta de presentación reglamentaria de un artista es su voz. ¿Ok? Vamos a una brevísima, pero muy breve pausa, y cuando regresemos, vamos a presentar en vivo, en este escenario, Alejandro. Señoras y señores, seguimos en vivo, activando la noche. En este momento nos llenamos de satisfacción al recibir una voz nueva y refrescante, que promete y cumple con ustedes, en vivo, Alejandro. Cosas sin explicación, sabiendo que al marchar dejaste desecho, fuera de mi pecho a este tonto corazón, y tendré que aceptar que hoy te marchas por mi cobardía. Y que esas palabras que no salen de mi marchitaron de tu alma aquella flor. Y te vas, así sin pensar, llevándote esos momentos, acabando aquel cuento. Y te vas, dejando todo atrás, empacando mi vida, dejándome sin salir. Y te vas, y te vas, y te vas. Alejandro. Chucky. Bien que juré darte un amor eterno No supe apreciarlo y poco a poco olvidé Esos detalles, aquellos regalitos Con amor empezaron y con el tiempo borré Y tendré que aceptar que no te marches por mi Cobardía, besando el corazón Y que esas palabras que no salen de mi Marchitaron de tu alma que llaman un dolor Y te vas, así sin pensar Llevándote esos momentos, acabando aquel cuento Y te vas, dejando todo atrás Y te vas, empacando mi vida Dejándome sin salir Y te vas, así sin pensar Llevándote esos momentos, acabando aquel cuento Y te vas, dejando todo atrás Y te vas, empacando mi vida Y te vas, dejándome sin salir Y te vas, y te vas Oye, como suena mi guitarra, Eddy De las... De las... Alejandro, en activando la noche Ay, pero qué bachatica tan bonita No, pero somos malas, pero somos buenos Y te vas, así sin pensar Llevándote esos momentos, acabando aquel cuento Y se va Y se va Tú te inspiraste en alguien para escribir esa canción Siempre, siempre ¿Qué fue? Aquí, aquí Aquí Entre los otros tres ¿Qué fue? Que te fue Tú sabes que las mujeres son malas Hay Algunas son malas No, pero somos malas, pero somos buenotas también Sí, somos buena también Ay, yo digo lo mismo A mí que nadie me hable malo de los hombres tan malos que son. Déjame decirte, déjame decirte, yo no creo que exista un ser sobre la tierra más lindo, más valioso, más precioso y más emocionante que una mujer. Así es. Donde quiera que estén mujeres, las amo. Sin ustedes, la vida no tendría sentido. Y vamos a seguir siendo mala. Yes. Bueno, Alejandro, dime quién te representa, cómo comunicarse contigo, que la gente quiere saber. Estoy bajo el manejamiento de Dellas Management, Penny Dellas. Se pueden comunicar, pennydellas.gmail.com y también al 347-246-2756. Repítelo, repítelo para que la gente anote ahí. Claro. Mira, 347-246-2756. Bueno, sabemos que tienes unos proyectos por ahí en mano, ¿verdad? Que eso viene por ahí, ¿falta mucho o ya eso está ahí caliente, como el pan caliente? Todavía seguimos trabajando. Apenas salió el video oficial de la canción que acabo de interpretar, te vas. Lo pueden buscar en YouTube. Yo lo vi el video, claro. Sí, yo lo vi. Ahora, déjame decirte, yo siempre he creído que las despedidas deben ser gloriosas. ¿Con qué va a despedir tu presentación Activando la Noche? Mira, es el siguiente sencillo que vamos a promocionar esta noche de Primicia, ¿eh, Eddie? ¡Puepa! Primicia en Activando la Noche. Sí, la siguiente canción se llama Adiós, escrita y coproducida por mí. Entonces, tú sabes, quiero que me des ahí, ya que estamos en televisión, allá en la República Dominicana. La gente de República Dominicana estaré de gira, allá en octubre. ¡Ay, ya lo saben todos los dominicanos! Por allá estará Alejandro. Bueno, señoras y señores, vamos a seguir disfrutando como solo él lo sabe hacer. Con todos nosotros, Alejandro, en Activando la Noche. ¡En vivo! Dices que no me amas, que hay otro en tu cama que te trata mejor. Me acusas de mala amante y que de mí enamorarte fue tu más grande error. A mí tú no me engañas, ya que todas tus palabras señalan que me amas a mí. Haciendo posible lo imposible, capaz de todo en esta tierra, contarle verte feliz. Y toma pausa a escucharte, veo que dudas de ti. No es a mí a quien engañas, sino te engañas a ti. Adiós y me voy. Y ya son tantas tus humillaciones y al diablo tus comparanzos. ¡Ay, por! ¿Cómo me mientes de mí misma cara al decirme que así lo amas? Y tú, ¿quién te crees? Lo dice tu mirada y contradice lo que hablas conmigo y nunca lo querrás. Ya que acabaste con mi nombre y me consideras poco hombre, al creer que iba a llorar. Y toma pausa a escucharte. ¿Veo que dudas de ti, dime, no es a mí a quien engañas, si no te engañas a ti. Adiós y me voy. Y ya son tantas tus humillaciones y al diablo tus comparanzos. ¡Ay, por! Y favor, tú no me mientes de mí misma cara al decirme que así lo amas. Chucky, Chihuahua, Velas, Alejandro. Y oye cómo le dije, Edi. Chucky, 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 Chucky. Adiós. Chucky, Chucky. Chucky, Chucky. Chucky, Chucky.